De la Asamblea Nacional, aquí estamos en los predios de la antigua demencia, hoy Libertad Zamorana, entregando los títulos agrarios, acompañado por el Comandante de la SODI, Comandante de la Guardia Nacional, acompañado por el Instituto Nacional de Tierra, Presidente David Hernández, acompañado por nuestro pueblo campesino y campesina que confían en los trabajos que venimos realizando desde la Asamblea Nacional en este equipo multidisciplinario, que está dándole solución a una problemática en el Estado de Barina de tenencia de la tierra, el conflicto de la tierra, en donde poco se beneficiaba y hay un gran volumen de gente, de almas, de espiritualidades que se veían en la necesidad de sufrir por la tenencia de la tierra. Aquí, desde la voluntad del presidente Nicolás Maduro Moro, la voluntad que ha tenido también el ministro Jorge Arriaza de darle solución a esta profunda problemática y que ya estamos dando los resultados pertinentes. 144 familias favorecidas el día de hoy, más tres títulos agrarios conjuntos que se entregaron mientras se sigue realizando el patrón de parcelamiento en estos predios, que antes se utilizó para la delincuencia y que ahorita se está entregando a nuestro pueblo campesino y nuestros campesinos y campesinas para la producción agrícola, para reactivar ese motor agrícola que tanto necesita la patria, que tanto necesita el pueblo venezolano. Alimentos para nuestro pueblo. Aquí, en estos predios, esperemos que dentro de un año ya tengamos nosotros, en los próximos meses ya tengamos nosotros la producción agrícola, la reactivación económica en el Estado. Estamos avanzando en este trabajo en cada uno de los predios en los que tenían conflictos. Igualmente estamos generando acciones en las unidades de producción que compró el comandante Chávez y que también tienen un nivel de conflictos que vamos a ir solucionando. Es el Estado completo. Desde el Tribunal Supremo de Justicia, nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que encabeza aquí el general de División Serrano Gotera, que es un hombre que ha entregado también con mucha voluntad este trabajo, se ha unido a este trabajo conjuntamente con nuestro ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el comandante del CEOFAN, que han coadyuvado al presidente de la República, al ministro Jorge Arriazia y al príncipe pueblo barinés a otorgar títulos agrarios, a otorgar tierra para la producción. Así que estamos muy contentos en esta actividad que tuvimos el día de hoy, con tractores, con semillas, con abono, los títulos y el pueblo contento y feliz. Ahora el trabajo que viene, producir la tierra. Ahora que viene, alimentar a nuestro pueblo de Venezuela. Ahora viene la normalización de este conflicto. Ahora viene el trabajo, pero también en paz y en armonía. Así que nosotros, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, por Jorge Arriaza y este equipo multidisciplinario, estamos dándole soluciones al pueblo barinés. Solo la revolución en este trabajo es el que tiene la capacidad de darle solución al pueblo. Y así juntos vamos a seguir venciendo estas adversidades y generando con este trabajo, bueno, la normalidad en la tierra para nuestros campesinos y campesinas. Así que muy contentos y muy felices por este trabajo que tuvimos el día de hoy.